¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ludvin Urbina y en este vídeo te voy a explicar paso a paso cómo vamos a retirar nuestros WorldCoin hacia el Chain de nuestra preferencia, en este caso hacia el Chain de Binance. Así que vamos a comenzar abriendo nuestra aplicación de WorldCoin. Ya la hemos abierto, seguido vamos a dirigirnos hacia la parte inferior izquierda donde dice cartera. Somos direccionados a esta ventana. Estando en esta ventana vamos a dar un clic aquí en este recuadro de color negro y es aquí donde nosotros podemos observar la cantidad de WorldCoin que tenemos ya disponibles para retirar. Y en esta ocasión tenemos una cantidad de 22 WorldCoin que eso equivale para un total de 56 dólares. Ahora vamos a dirigirnos hacia la parte superior derecha de nuestras pantallas, aquí donde está este círculo y dentro de ese círculo tenemos una especie de triángulo. Vamos a clicar acá y somos direccionados aquí en esta ventana. Es aquí donde nosotros vamos a colocar la cantidad en dólares que representan esos 22 WorldCoin. Y para este vídeo nosotros vamos a retirar la cantidad total. Así que vamos a colocar los 56 dólares. Luego de colocar la cantidad en dólares vamos a dar un clic donde dice continuar. Clicchamos acá. Seguido vamos a dar un clic en la parte inferior donde dice quizás más tarde. Y es aquí en la parte superior donde nosotros vamos a colocar la dirección alfanumérica de la wallet del exchange de preferencia de cada uno de nosotros. Como te lo acabo de decir nosotros vamos a enviar esta cantidad de WorldCoin hacia el exchange de Binance. Así que para ello vamos a dirigirnos hacia nuestra cuenta de Binance. Bueno mi gente ya estamos aquí en nuestra cuenta de Binance y vamos a dirigirnos a cualquiera de estas dos opciones. La cual dice depositar de color naranja o en este recuadro depositar de color negro con blanco. Podemos dar un clic en cualquiera de esas dos opciones. Vamos a dar un clic acá y se despliega esta otra ventana. Vamos a dar un clic aquí donde dice depositar criptomonedas. Somos direccionados a esta otra ventana. Estando en esta otra ventana nosotros vamos a escribir el prefijo de WorldCoin. En este caso es WLD y automáticamente se refleja la moneda de WorldCoin. Aquí como nosotros la estamos observando. Vamos a dar un clic acá y en esta primera casilla ya tenemos seleccionada la moneda. Así que pasamos a la siguiente casilla. En esta casilla es donde nosotros vamos a seleccionar la blockchain de WorldCoin. Así que es muy importante hacer este paso muy concentrados para no ir a cagarlas. Así que vamos a dirigirnos hacia la parte derecha de esta casilla y vamos a dar un clic aquí en esta flecha que apunta hacia abajo. Damos un clic acá y es aquí donde nosotros vamos a seleccionar la red de WorldCoin. La cual es Optimist. Así que seleccionamos la red y ya tenemos el paso tal cual como se debe de hacer para poder realizar nuestros retiros sin ningún contratiempo, sin ningún inconveniente. Aquí nos aparece el siguiente mensaje emergente donde nos habla o nos informa el tiempo de demora que puede tener esta transacción o esta transferencia. Vamos a dar un clic aquí donde dice aceptar y luego vamos a dirigirnos aquí hacia la parte inferior. Es aquí donde nosotros vamos a dar un clic en estos dos recuadros o en estos íconos para poder copiar la dirección alfanumérica. Ya la hemos copiado. Ahora vamos a dirigirnos hacia nuestra aplicación de WorldCoin. Nuevamente aquí en nuestra aplicación de WorldCoin vamos a continuar con el procedimiento de retiro. Ya hemos copiado la dirección alfanumérica del chain de Binance para poder enviar estos WorldCoin hacia nuestra cuenta de Binance. Así que vamos a pegar la dirección alfanumérica. Le damos aquí pegar. Luego de pegarla automáticamente aparece la wallet donde vamos a enviar nuestros WorldCoin. Cliqueamos acá y ahora vamos a dar un clic aquí en la wallet que nos aparece. Ya la hemos cliqueado y aparece el siguiente mensaje el cual dice confirma que utilizas Optimist. Y como nosotros ya hemos confirmado y hemos verificado el paso a paso que ustedes acaban de observar. Vamos a dar un clic aquí en el recuadro que dice confirmar. Luego nos aparece esta otra ventana y en la parte inferior dice lo siguiente. Mantén presionado para enviar. Así que nosotros vamos a mantenerlo presionado. Y listo mi gente. Como acabas de observar lo mantuvimos presionado mientras se llenaba ese recuadro o cambiaba de color y automáticamente aparece este mensaje el cual nos dice transacción exitosa. Y este es el procedimiento para retirar nuestros WorldCoin hacia nuestro exchange de preferencia. En este caso y para este ejemplo hacia el exchange de Binance. Esperamos que este video sea de gran ayuda para todos ustedes. Así que no olvides regalarnos tu valioso like, dejarnos tu buen comentario y suscribirte aquí en mi canal. No te cuesta nada y te ayudo un montón. No siendo más nos despedimos y hasta un próximo video. Chao chao.